Hola amigos que les habla es Sebastián Gutiérrez y el día de hoy les traigo un video que ustedes esperan hace mucho tiempo y es mi respuesta al desafío de 150 euros en un outfit que me hizo Bike Carlitos no se lo pierdo Bueno amigos como les comenté al inicio del video el día de hoy les tengo la respuesta al desafío o al reto que me hizo Bike Carlitos que consiste básicamente en hacer un outfit por 150 euros 150 euros en pesos chilenos son más o menos como 115 mil pesos y en dólares creo que son con alrededor de 180, 190 dólares para compliquizar un poco más este desafío lo que voy a hacer es que partiré desde la parte de abajo es decir con las zapatillas o los tenis y luego elegiré los pantalones para finalizar con la parte de arriba así que ahora nos dirigimos a un mall que queda acá cerca de mi casa que es el Alto de las Condes ya que como es día sábado y es fin de mes probablemente los malls que son más concurridos que el Costal Air Center va a estar muy 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 lleno así que vamos a un mall que en teoría debería estar más vacío parte de la dinámica del desafío además de hacer un outfit streetwear por 150 euros es que yo desafíe a tres youtubers de la comunidad streetwear de youtube los tres youtubers que yo tengo pensado desafiar y espero que ustedes me ayuden comentando en sus canales y en sus instagrams que participen son el primero de ellos es uno mexicano llamado Víctor Caballero el segundo de ellos son una pareja de chilenos llamados Tillas on my feet y el tercero de ellos es un español llamado Ivire así que les pido a ustedes Team SuperFuego que vayan a comentarle tanto a sus canales como a sus instagrams que por favor participen dentro de este reto de outfit streetwear por 150 euros bueno nos encontramos aquí en la tienda de Adidas O'Reña del Alto Las Condes y obviamente no pudimos grabar adentro del mall pero pedimos utilización para grabar adentro y aparentemente las zapatillas que está en campaña son las zambas una ciudad bastante clásica y tal vez sea una opción buena para empezar el desafío y hacerlo un poco más difícil de lo que ya es damos una vuelta por la tienda para ver qué prendas podría comprar y si compro las zapatillas aquí o no y ahora me encuentro en el sector de las zapatillas acá en Adidas O'Reña y como podemos ver están ciertas clásicas como la samba, las superstars donde están Smith y aquí hay zapatillas interesantes como esta Iniki que ya no se llama Iniki sino que se llama I-5923 y esta es su versión Pride que está bastante fuego pero los colores tal vez son un poco complicados de combinar igual es una zapatilla que yo creo que me voy a comprar en algún momento también como ven acá vamos a encontrar zapatillas en oferta como las zapatillas del futuro arriba en la descripción les dejo un vídeo en donde pueden ver un review de esta zapatilla que hice hace un tiempo atrás yo creo que para que el desafío sea más interesante voy a hacer una cereta clásica y voy a irme por una samba que dice el color negro o el color blanco dale yo creo que vamos a ir por las blancas vamos a ponernos la samba en blanco y vamos a continuar con este zapatilla un poquito más repression que te vayan vamos a escuchar a todos los ekstores i i Bueno amigos acabo a contar el par de Dennis que te sale para este desafío Ahora continuamos con la ropa Dentro de las tiendas que podemos encontrar en este mall Al Tolasconde se encuentra Street Machine Que es la única tienda en Chile Que vende capa Y vende dos tipos de capa Uno que es capa control Que es el capa streetwear Y también vende el capa banda 222 Que es el capa clásico de Italia Vamos a ver que encontramos adentro Para malo Bueno como pueden observar Acá encontramos la colección completa De capa control Por ejemplo Este anorak que me lo han visto más de alguna vez en algún video Ni en una foto Y también encontramos distintas polares y talleras Bastante fuego Como esta Probablemente aquí voy a buscar la parte de abajo Del outfit Así que elijamos una prenda de capa Otra de las marcas que podemos encontrar Acá en Street Machine Es por ejemplo Coway Pigstone Hearth to Supply También podemos encontrar gorras ni veras De todo tipo Si no se Está aquí No se Bueno para hablar Bueno amigos aquí pueden ver el outfit con el que ando Bastante cool Pero ahora vamos a cambiar estos pantalones Por unos capas Que tengo ahí Así que vamos a cambiar los pantalones Ahora Tengo mis pantalones Mis zapatillas Y ahora vamos al centro A una tienda llamada Lick Que es la única tienda que vende Street por acá en Chile En reventa Pero vende muchas prendas Bastante cool Así que vamos al centro de Santiago A ver la tienda Lick Quiero hacer una mención especial A mi camarógrafo que me acompaña el día de hoy Quien es Bastián Rojas Acá abajo les dejo su Instagram Para que vayan a ver sus fotos Y obviamente su trabajo Y también agradecer a la tita Mi novia que me acompaña en el asiento atrás Quien es el día de hoy Mi asistente de producción Bueno amigos ahora me encuentro en el centro de Santiago Y nos dirigimos hacia la tienda Lick Una tienda de reventa acá en Santiago Que existe Donde pueden encontrar muchas marcas de Streetwear Así que vamos a ver Que podemos encontrar ahí Y la última cosa que me falta del outfit Recuerden es solamente La parte de arriba Ahí nos vemos Aquí nos encontramos en la tienda Lick Donde podemos encontrar muchas prendas de Streetwear Vamos a ver que hay Una verdadera grasa La tienda Lick Como vemos podemos encontrar de todo acá Vamos a elegir la prenda que utilizaré para la parte de arriba de mi outfit Pero probablemente escoja una brada chante Si no? O más fácil Creo que nos quedan como alrededor de 15 mil pesos chilenos Son como algo así como 25 euros 30 dólares por ahí Así que solamente podemos comprar una polera Los precios aquí rondan entre las prendas Como de los 15 mil, 10 mil Estaba arriba Bueno amigos Acabo de comprar mi última prenda Que es la parte de arriba de mi outfit Y ahora les voy a mostrar el resultado De mi outfit Superfuego Por menos de 150 euros ¡Gracias! 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 Bueno amigos Ese fue el video Comprándome un outfit por 150 euros Que fue un reto que me hizo Bike Carlitos Antes de finalizar este video Debo decirles que Steve Machine me dio la oportunidad De regalarles a ustedes Un outfit Superfuego De la marca Capa Control Que lo compone Este pantalón de uso Que es el mismo que utilicé yo En el video Y además Un hoodie Capa Control Con la capucha con el Kapa Y atrás Con la marca Kapa Para participar por este outfit Lo que quieren hacer es Ir a mi Instagram Arroba CA3D Seguirme obviamente Darle like a la foto En donde aparezco con el outfit Y comentar en la foto En donde aparezco con el outfit De este video Por qué ustedes deberían ganar Este outfit Superfuego Si te gusta el contenido Que estoy girando Recuerda suscribirte a mi canal Dale like Si te gusta Coméntalo Compártelo Recuerda seguirme en mi Instagram Y obviamente participar por este outfit Superfuego De la marca Kapa Control Y eso Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau